Nos encontramos en esta tarde en el Centro Cristiano, bueno, Maxi Verón nos va a presentar. ¿Quién lo acompaña? Porque hoy tenemos un día muy, pero muy especial. Buenas tardes. Eli, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para la gente que está mirando. Gracias por acercarse, como siempre. Bueno, hoy estamos ante una jornada especial. Casi todo el mundo sabe acá en Salto que desde este lugar y de otros lugares también comunitarios nosotros estamos trabajando fuertemente en el tema de la prevención y la asistencia de las adicciones de diferentes maneras, como podemos y a veces como queremos también. Pero bueno, hace un tiempo importante que venimos trabajando en esto y bueno, justamente con Mario la vida nos ha cruzado, Dios nos ha cruzado de una forma misteriosa, por así decirlo, rara, pero muy linda. Y bueno, hoy están con nosotros ellos, Sebastián, Alma y Mario, desde la ciudad de Rosario han venido para brindarnos un tiempo importante, un tiempo, digamos, renovador también para entender, para saber, para formarnos y también para apoyar todo tipo de iniciativas de movida ciudadana también y humanitaria que tenga que ver con esto de cuidar a las generaciones que vienen. Así que bueno, hoy están acá, dentro de un rato tenemos una charla donde convocamos a un montón de referentes sociales, de educadores, de profesionales de la salud, de distintos líderes también religiosos, distintas instituciones representativas y bueno, lo que nos alegra muchísimo y lo que nos pone muy felices es poder contar con gente nueva, con gente, conocer personas nuevas y bueno, ver y disfrutar de lo que ellos tienen para darnos en este tiempo. Así que lo dejo a él ya con el uso de la palabra. Muy bien, bueno, Mario Fernández, bueno, primero un gusto y la verdad que nos alegra muchísimo que estés en nuestra ciudad. Contanos un poquito específicamente cómo aborda y qué sos exactamente para poder abordar todos estos temas que acaba de nombrar Maxi. Bueno, desde ya, primeramente, buenas tardes, agradecido por la invitación. ¿Y cómo abordamos esto? Bueno, primeramente, del tema conozco por ser también una persona que estuvo en este fragelo, en este infierno, si podemos decirle, por ahí es muy fuerte la palabra. Y bueno, con el correr del tiempo y al poder conseguir salir de las adicciones, que muchas veces, yo a veces me acuerdo hasta de los eslogans que muchas veces nos ayudan porque si uno recuerda las propagandas viejas, decían, es un viaje de ida, como que no tiene regreso, y yo vengo justamente a traer un mensaje de salvación y a decir que sí, sí se puede salir de las drogas. Así que bueno, nosotros vamos a presentar una opción que tenemos y también yo estoy incursionando, también trabajo con profesionales de la salud en Rosario, a través de Desarrollo Social en la Municipalidad de Rosario. Yo trabajo en un refugio para personas en situación de calle, conjuntamente con profesionales, con terapeutas, psicólogos, un médico cabecera, trabajadores sociales, y bueno, yo también soy un operador, un acompañante terapéutico, así que estamos todos unidos y yo creo que la clave es esa, la palabra es unirse para poder sacar a las personas de este fragelo. Exacto, bueno. Dijiste algo muy interesante, muy importante, porque he escuchado muchos que dicen, no, de esas no salen más. Listo. Y eso suena doloroso y suena un poco como que termina no importándole a esa persona, me parece, si está pensando de esa manera es como que ya no le importa el adicto. Y bueno, ese es el mensaje que quiero que quede claro, ¿no? Que sí se puede salir de esta situación. Sí, sí, por supuesto, imaginate que, como decís vos, no mucho... Primero que era un tema muy tabú hace muchos años, ¿no? El no reconocer. Yo creo que la palabra adicto significa calla, el adicto tiene un grito, un pedido de ayuda, nada más que hacia adentro, ¿no? Es un grito mudo. Entonces ya lograr que a través de las diversas formas que podamos encontrarnos trabajando todos juntos, ya que alguien levante la mano y diga necesito ayuda, se rompe una barrera tremenda y ahí nos tenemos que todos unirnos, ¿no? Yo le decía a Maxi hoy cuando venía, cuerpo, alma y espíritu. O sea, cada cual en su lugar, trabajar desde el lado que pueda sumar y esa es la clave, ¿no? Dejar de estar confrontados y ponernos todos juntos en un mismo sentir en la ayuda de las personas, ¿no? Ok. Dijiste también, digo, esto, perdón, esto es importante porque además de lo que es la parte, digo, de salud, científica, etcétera, también hay una parte emocional que es importante acompañar. Exactamente, exactamente. Lo dijiste muy bien. En esas emociones están encerradas en el alma de la persona, ¿no? Y es ahí donde tenemos que trabajar porque cuando nos gobiernan las emociones, a veces son buenas y a veces son malas porque a veces podemos tener la emoción muy arriba de decir, bueno, hoy sí, hoy me levanté con ganas de hacer tantas cosas y cuando las emociones nos juegan en contra, ¿no? Es un sube y baja emocional que nosotros, bueno, a través de lo que yo iba a presentar hoy también, queremos que la persona también no sea gobernada justamente por las emociones para poder definir, ¿no? el trazo de su vida, ¿no? Exacto. Contanos un poquito sobre eso, adelantanos un poquito, ¿qué es lo que vas a exponer hoy ante los que puedan presenciar esta charla tuya? Que, bueno, como bien decía Maxi, están invitadas diferentes autoridades. Sí, no, yo, digamos, yo voy a contar de lo personal mío, yo tuve un encuentro con la fe, así que lo que yo voy a presentar es una opción, nosotros trajimos material, trajimos folletos, para dejar esa opción acá al pueblo, ¿está bien pueblo o no? Perdón, ¿está bien pueblo o ciudad? Me gusta más ciudad. Ciudad, perdón, perdón, ciudad, disculpen. Y, bueno, aquel que esté interesado, nosotros somos una opción más, ¿no? Y, bueno, donde nosotros estamos en las afueras de Rosario, bueno, nuestra ciudad tristemente célebre, conocida por tanto derramamiento de sangre, ¿no? A veces la gente ni quiere irse... Nosotros recién nos maravillamos de eso, ¿no? Salimos acá a dos cuadras a tomar un café, caminando, y vemos, ¿no? La tranquilidad que manifiesta una ciudad más chica, ¿no? Y nosotros venimos de Rosario que, bueno, está sufriendo este problema hace años, pero, bueno, nosotros también tenemos que extraer este mensaje de que se puede, ¿no? Porque si no, nos vamos a dejar llevar por todo lo que se dice y no, eso. Así que, bueno, vamos a presentarlo en un rato. Muy bien, bueno, la verdad que los felicito a ustedes, gracias por venir y también a ustedes, sobre todo, porque gestionan, ¿no? Estos encuentros y hacen partícipe a toda la ciudad. Así que, la verdad que muchísimas gracias. Sí, Eli, bueno, esa es la idea también, ¿no? Hemos hablado varias veces por este medio y lo que siempre me escuchás decir es que, lejos de alejarnos las diferencias o las aparentes diferencias deberían acercarnos, estamos todos detrás de un mismo objetivo, ¿sí? Y es que podamos cuidar a las generaciones que vienen. Siempre digo esto, quien gana un niño gana toda una vida, ¿sí? Quien gana un adulto gana una mitad de una vida. Y también, bueno, generar estos espacios de escucha, también de comunión, de poder compartir y de trabajar con humildad, trabajar con compromiso y trabajar creyendo que mañana va a ser mucho mejor que hoy. Así que, desde ese lugar, el mensaje que dio Mario recién es fantástico porque, bueno, justo a mí también me ha tocado pasar por esto muchos años de mi vida. Hoy mi vida es otra, pero, bueno, hubo un montón de factores, de acompañamiento de personas, de proyectos, de decisiones correctas que hicieron que hoy yo pueda funcionar, por decirlo así, normalmente, como hablamos a veces, ¿no? Así que, bueno, estamos súper felices y vamos a seguir abriendo estos espacios que yo siempre digo esta frase también, ¿no? Habilitar espacios de oportunidad y restituirle a la gente sus derechos a través de la sanidad del cuerpo, a través de la sanidad de la mente, a través de la sanidad del corazón y a través de la sanidad del espíritu, que es por lo que todos juntos estamos trabajando. Así que, gracias por estar, gente.